Sí, informarle que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Defensa Pública ha tenido por conveniente hacer una mega campaña a nivel nacional. Es decir, no solamente en Guaral, sino en todos los distritos judiciales se van a realizar pues esta mega campaña, en la cual pues tiene como lema, como título de, podríamos decir, sacarle tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Es evidente que el día de hoy pues se viene dando un fragelo pues a nivel nacional sobre este delito. Es una violencia contra la mujer y que inclusive está llegando a mayores como es un tema de feminicidio. Y dicho sea de paso, doctor, la Oficina de Defensa Pública capta, nos imaginamos a diario, o lo menos a la semana, estos casos de violencia. La magnitud de violencia contra la mujer se divide en varios rangos. Uno de ellos es, y comienza dentro de un entorno familiar, llamada violencia familiar. La Defensa Pública asiste a todas las personas y más bien hace la invitación de que demos un saludo pues, y que demos sobre todo, que nos acerquemos a estas instituciones públicas para poder nosotros coger estos casos y poder hacer las denuncias pertinentes. ¿En lo que va del año ha aumentado o va de inmunidad estos casos de violencia familiar? Es, más o menos estamos contando con 10 casos de violencia familiar, tanto en el entorno a la mujer como también a los niños. ¿Y esto es semanal o mensual? Es de manera mensual, y casi lo de... Somos varias instituciones que vemos como el Centro de Emergencia de la Mujer, la Defensa Pública, realizando este tipo de denuncias y colaborando con este delito y con diferentes delitos. Pero en esta ocasión, precisamente nos estamos ligando pues a lo que es la violencia contra la mujer, y eso es lo que queríamos participar con ustedes, en que el día de mañana, de forma gratuita, vamos a hacer una mega campaña que también está reflejada en charlas. La Defensa Pública viene realizando charlas en distintas instituciones educativas, porque creo que la formación también comprende pues a los menores que puedan a ellos de repente ser los llamados, inclusive como se ha visto casos, en ser las denuncias pertinentes. El día de mañana, reitero, estamos aquí en el Boulevard, a partir de las 8 de la mañana, absolviendo las consultas de diferentes delitos, principalmente contra la violencia a la mujer. ¿Y se hace de manera gratuita también? Todo el servicio que presta la Defensa Pública es de manera gratuita, sin ningún costo, y el día de mañana la asesoría legal y las consultas van a ser también de manera gratuita. Doctor, ¿qué hay que decirle a aquellas mujeres que son víctimas actualmente de esta violencia? ¿No caían de respeto a la violencia? Es preocupante para el Estado peruano, y se está viendo, que esta violencia contra la mujer llega pues a las magnitudes más peligrosas, como es el feminicidio, en donde una, en las formas agravadas, puede hacer una cadena perpetua. Entonces, creo que nosotros somos los primeros llamados a poder concurrir a las instituciones públicas y poder realizar esta denuncia. Si nosotros seguimos permitiendo esta violencia, indudablemente nunca va a terminar. Pues un llamado a las mujeres es que primero el respeto nacen por ellas mismas, y nosotros como autoridades estamos ya no se puede prestar el servicio para su denuncia. ¿Y que no se tenga el temor, doctor, de denunciar estos casos, porque a veces por temor, por miedo, no denuncian? El compromiso de nosotros justamente es garantizar la protección a ellos. Nosotros cogemos los casos y llegamos hasta el final, y evidentemente hasta un juicio donde se va a tener el castigo correspondiente. Objetivamente, es evidente que hoy en día esta violencia, reitero, crece cada día más, y uno de ellos, como bien lo dice mi amigo, es el temor. Ese temor tiene que acabar por nosotros mismos para poder de una vez ponerle fin a estos tipos de violencia que se vienen dando en nuestro país.